Chamaco Rivera, Chamaco Rivera con Willy Rosario Gracias, muchas gracias, oyeron, por aquí, por aquí Lleva el roguero a la quince, un paso es, como bonito yo me iba a pie Lleva el roguero a la quince, un paso es, como bonito yo me iba a pie Por causa de un piragüero, que ofrecía su piragua Por causa de un piragüero, que ofrecía su piragua Yo gastaba mi dinero, que quería paraguas Lleva el roguero a la quince, un paso es, como bonito yo me iba a pie Lleva el roguero a la quince, un paso es, como bonito yo me iba a pie Para cuidarme del sol, yo buscaba la sombrita Para cuidarme del sol, yo buscaba la sombrita Caminando poco a poco, y buscando a las mamitas Lleva el roguero a la quince, un paso es, como bonito yo me iba a pie Lleva el roguero a la quince, un paso es, como bonito yo me iba a pie De Barrio Obrero a la quince, un paso en Niñalito, barrio obrero y la quince también De Barrio Obrero a la quince, un paso en Allí en calle hay un barrio obrero y una quince Barrio Obrero a la quince, un paso en Para la gente de Colombia que gozan como el De Barrio Obrero a la quince, un paso en De Barrio Obrero a la quince con Mauro y योмат Trustees De Barrio Obrero a la quince, un paso en Ay, qué bueno es pa' el bebé, qué bueno es pa' el bebé. De Barrio Guerra a la 15, un paso en. De Barrio Guerra a la 15. Saludos para la gente de Cali, Colombia. Saludos para toda mi familia. Saludos para la gente de Cali, Colombia. Saludos para la gente de Cali. De Barrio Guerra a la 15, un paso en. Rico, bendita De barrio Verona Dice, un paso, eh La rio Averona Dice, un paso, eh De barrio Verona Dice, un paso, eh El barrio Verona Dice, un paso, eh De barrio Verona Dice, un paso, eh Caminando poco a poco, yo me sl llegaba en pie Que el barrio obrero a la quince, un paso es Y que el lindo a Puerto Rico y mi colombiana Que el barrio obrero a la quince, un paso es Que el lindo a barrio obrero, que lindo sea mi pueblo Que el barrio obrero a la quince, un paso es Que Dios me lo bendiga, lo quiero como él Que el barrio obrero a la quince, un paso es Y el barrio obrero a la quince, que un palazo es Que el barrio obrero a la quince, un paso es Muchas gracias Que Dios me lo bendiga Que viva la salsa Gracias, gracias Muchas gracias